Por este medio voy a responder al gobernador Jaime Rodríguez Calderón sobre los comentarios que ha hecho sobre mi persona y sobre mi trabajo. Primeramente, gobernador, yo no digo mentiras. Ayer jueves 11 de febrero ocurrió la crisis más grave en la historia del sistema penitenciario de nuestro país, con un saldo hasta ahora confirmado de 49 muertos y 12 heridos. Usted tardó más de siete horas y media en informar sobre los hechos. Salió con datos imprecisos y después uno de sus colaboradores tuvo que salir a rectificar. Eso no es una mentira. Presenté los testimonios de familiares de los reos que desesperadamente ahí les pidieron una explicación durante esas primeras horas críticas. Eso no es una mentira. Presenté la opinión de representantes del sector empresarial. También presenté la reacción de nuestros diputados, tanto locales como federales y senadores del país que criticaron su respuesta tardía. Ellos dijeron que desde el inicio de su gobierno se le advirtió sobre las condiciones de violencia que prevalecían en el penal de Topo Chico. Eso tampoco es una mentira. Vio esta mañana la prensa nacional e internacional, hoy viernes 12 de febrero. Mire, aquí lo tengo. El Universal dice a ocho columnas. Matanza en Topo Chico. Cuestionan a El Bronco. Motín en penal deja 49 muertos y 12 heridos. Cinco están graves. Alertó la CNDH desde 2011 que prisión estaba bajo control de crimen. El periódico Excelsior dice a ocho columnas. Crisis en Nuevo León por Matanza de Reos. Tarda gobernador siete horas en informar y primero dijo 52 fallecidos. Senadores y diputados critican su activismo político en lugar de dedicarse a trabajar. Tiene cancelado un convenio para vigilar el penal. El periódico La Razón de México dice tarda nueve horas el bronco en informar sobre 49 asesinados en cárcel y falla. Y la prensa internacional ni se diga. Desde ayer penosamente en Nuevo León es la nota a nivel mundial. ¿Mienten los medios nacionales e internacionales? ¿A ellos les va a contestar también? Después en su video del día de ayer me dice que soy un reportero amargado. ¿Es usted psicólogo? Le respondo, gobernador Jaime Rodríguez, no, no estoy amargado. Al contrario, soy privilegiado de trabajar desde hace casi 26 años en Televisa en lo que más me gusta. Plenamente realizado en lo personal y en lo profesional. Ahora, me preocupa, gobernador, que haya utilizado el término desestabilizar. Esto desprende un tufo echeverrista, chavista. Mi responsabilidad como periodista es decir las cosas como son y no como le gustan a usted. Y luego el tema de los dineros. Dios, yo no vivo del erario, gobernador. Y si tiene pruebas, demuéstrenlo. Usted sí ha vivido del erario. Lo hizo durante 33 años como priista y ahora como gobernador del Estado. El tema del dinero nada tiene que ver con la información que dimos a conocer anoche en Televisa sobre la más grave crisis penitenciaria que hemos tenido en el país y que desafortunadamente ocurrió en Nuevo León. Ya cambie ese discurso porque ya está muy trillado. Mejor díganos cómo estuvo la compra de las 200 mil cobijas al triple de su precio real. Gobernador, usted pierde el tiempo al tratar de desprestigiarme en videos y en conferencias de prensa como lo hizo esta mañana. Le insisto, son 26 años de trabajo. Usted es el octavo gobernador con quien me toca interactuar en Nuevo León. En cinco años o menos usted se irá, será un ex gobernador más. Y si Dios me presta vida, yo continuaré aquí en el ejercicio de mi profesión con objetividad, con honestidad, con apego a la verdad, con un firme compromiso con el público de Nuevo León y desde hace algunos años con el público de todo el país. Nuevo León es un gran Estado y necesita de su entera concentración y dedicación. Deje por un momento ya el mundo virtual y enfóquese en el mundo real. No pierda el tiempo en horas que son verdaderamente críticas para Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.